Esa, esa más, vamo' Esa, el villanito villanito, tranqui Bien, mimi, vamo' Tú dale, tú dale, vos Pase, pase a mi tú, eh, vamo' Cantidad, 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 cantidad Pego y salgo, tengo que aprender eso, pegar y salir Eso, salgo, recupero el aire Esquivo, esquivo, mete la cabeza, mete la cabeza Un minuto y medio, nos vamos Bien, bien, más rápido esa cintura Bien, no, es más rápido, dale Dale, me voy superando, me voy superando Vamos después, eh Salgo de ahí, salgo de ahí, no, eh Un minuto y nos vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, mimi, vamos Vamos, que los chicos están trabajando también, eh Vamos, mimi Vamos, 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 que termino ¿Qué pasó ahí? Tira el aire, trabajá el aire Ponete, ponete los guantes, ponete los guantes Ah, trabajá, dale, dale, dale Vamos, vamos, todos juntos ahí, dale Vamos, vamos, vamos Cantiga, cantidad, 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 saco aire, dale Vamos, vamos El que no quiere trabajar se va allá con mimi, eh Vamos, vamos, amigo, vamos, Nicanor 30 segundos más de chapa guarda el bombazo ¿está bien? vamos, vamos, Mimí, vamos vamos, que termino, bien, bien, bien vamos, Mimí, vamos vamos, Mimí, estoy viendo, dale, Mimí, dale que los chicos están trabajando acá últimos 15, vamos vamos, Mimí, dale dale, 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 que estoy viendo 10 segundos 9, 8, vamos, 7, 6, dale, tiro, tiro, pardo 5, 4, tiro, pardo 2, tiempo saco, saco el último que se saca la cosa sigue guanteando do' ellos do' ellos, saludo so' Gracias por ver el video.